...de Plaza Murillo, se está inaugurando la Casa Grande del Pueblo, escuchamos, está hablando el Presidente Evo Morales. Esta, la Casa Grande del Pueblo. Hermanas y hermanos, la otra razón, que lo decía, la otra razón importante para esta construcción, justamente para acabar ese Estado inquilino. ¿Saben, hermanas y hermanos, año cuánto se gasta en alquileres? Veinte millones de dólares. Esta Casa Grande del Pueblo, ¿cuánto nos cuesta? Treinta y cinco millones de dólares. En cuatro o cinco años, vamos a recuperar lo que hemos invertido en la Casa Grande del Pueblo. Muy bien decía el compañero Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, si se trata de construcciones, no solamente son sedes sindicales, sino casas municipales. Hasta ahora, creo, hemos construido más de cien casas de gobiernos municipales. Pero me acuerdo algunas alcaldías, cómo funcionaba en Cochabamba, Takachi. Estaba la Iglesia Católica. Perdón, saludamos al hermano Cardenal, Toribio Ticóndam. Perdón, hermano, un aplauso para nuestro hermano Cardenal, que nos acompaña. Esto es ahora una bendición a la Casa Grande del Pueblo. Así, yo digo, ahora tenemos, ahora tengo Papa del Pueblo, Papa de los Pobres, pero también tenemos un Cardenal para los pobres. Hermanos y hermanos, ahí está la fachada con Mira la Plaza, en el municipio de Takachi, a un costadito, gobierno municipal. Ahí funcionaba la alcaldía del municipio de Takachi, en Valle Alto. Una vergüenza. Ahora, el edificio de ese municipio es la más grande de todo el municipio. Estoy recordando, a ver, en Zacabamba, hasta la organización campesina tenía su sede. Y la alcaldía funcionaba en la sede sindical. Así puedo comentar de muchas sedes o casas municipales de toda Bolivia. Y algunos mejoramos, algunos ampliamos. Es decir, es importante equiparnos para mejor servicio al pueblo boliviano. Hermanos y hermanos, hablando de símbolos, nuestra Casa Grande del Pueblo, ahora tiene los símbolos andino-amazónicos, de los bolivianos. Vayan ustedes, visiten al palacio, no hay ni un símbolo, excepto una fotito, hay de Tupac Atari. Nada más. ¿Cómo podemos expresar nuestra identidad? A nuestros héroes, nuestros símbolos del altiplano del Valle Oriente Boliviano. Hermanos y hermanos, yo estoy convencido, algunos que, verdad, siempre van a protestar de todo y de nada. Hacemos obras, protestan. No hacemos protestan. Alguien decía, mucha lluvia, inundación, protesta, sequía, protesta. Hasta para eso, Evo, culpable. Hermanos y hermanos, esta Casa Grande del Pueblo, el teleférico, es símbolo, es patrimonio del pueblo paseño, del pueblo boliviano. ¿Me imagino ustedes, hermanas y hermanos, con el teleférico? Llega. Visitas, turistas, técnicos, profesionales, para copiar el teleférico para sus países. Está bien, tenemos la obligación de cuidar el patrimonio, pero a veces el patrimonio se cae de pedazo a pedazo. Vean, en la esquina de la Plaza Murillo, ese derrumbe vamos a cuidar. Compañor Héctor, legalmente caras, tienen que recuperar esa esquina de la Plaza Murillo. ¿Cómo hay que modernizar? Porque hoy yo me doy cuenta, la juventud, las nuevas generaciones, ya quieren modernidad. Esa es la juventud. Y hay que dotarnos de nuevas infraestructuras para el bien de todo el pueblo boliviano. Entonces, hermanas y hermanos, hoy día, evidentemente, es un día histórico, un día inédito, para no olvidar, será este día 9 de agosto, en el mes aniversario de nuestra querida Bolivia, y a mes de independencia, un regalo para todos los bolivianos, la Casa Grande del Pueblo.